grabase el pueblo por abajo mira por abajo quitar el zoom esta puesta a tope si no que bonit mireya la nieve hija chelva voy a grabar la chelva a ver si tienes que sacar los copos y suele algo pero suele como lluvia vamos a parar a tomar un café pero yo estoy al lado tu mujer, la chiquilla se aflarará mireya hija te tengo que traer la nieve que frío a lo paro ya o que? si